Tengo el doble tempo porque soy el rey del tiempo, soy el genio del tiempo y también se pueden suscribir con tempo, oh mach Oh, sí, yo soy el Skibdy Toilet y tú eres el cameraman Cuando te peguen la cara, tú vas a gritar porque eres una niñita y las niñitas gritan Sí, Christian Goz, eres un maricón Me dice que soy el Skibdy Toilet, pero soy el cameraman porque él sabe que sus palabras no me dan Él sabe que yo soy un Saibai Man, pero él es una mosca, así que igual le voy a ganar, yeah Soy una mosca, te chupo la sangre, te chupo el pene, no ¡No! ¡Tira 15! ¡Sale! ¡No!